Muy buenas tardes, buenas noches también para todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este webinar de lanzamiento del libro del doctor Juan Alfredo Pinto, nuestro invitado especial en esta noche, quien nos va a disertar. Vamos a tener una sabrosa tertulia sobre nueva geografía del mundo y pospandemia, que hace parte de su trabajo, de su última publicación. Y pues nos alegra mucho, sobre todo en esta sociedad de la pospandemia, pues poder también pensar en estos temas tan vitales para nuestra sociedad colombiana, pero también para muchos sectores que nos acompañan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio en nombre de la Universidad de La Salle, de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, y este evento organizado por la dirección de egresados. Nos alegra mucho saludarlos y saludarlas hasta cada uno de sus espacios, de sus hogares. Y pues sobre todo me alegra mucho que contemos en esta tarde con el doctor Juan Alfredo Pinto Saavedra, egresado de administración agropecuaria de nuestra alma mater, ha sido profesor más de cinco años en nuestra universidad, fue también asesor de la rectoría durante dos años en tiempos de la rectoría del hermano José Vicente Henry Balbuena, en los años noventa, y fue miembro del Consejo Superior como representante de los alumnos, condecorado con la orden signum fidei de nuestra universidad. Así que estamos con uno de nuestros egresados insignia de gran trayectoria, que nos ha ayudado además mucho, doctor Juan Alfredo. Usted ha sido también una de las personas que ha ayudado a vislumbrar los pasos que la universidad ha dado en las últimas dos décadas, especialmente. Y bueno, quisiera contarles además que el doctor Juan Alfredo tiene una impecable trayectoria profesional y pues dentro de eso también una gran representación de nuestro país como embajador de Colombia en Turquía, con acreditación en Georgia, Irán y Pakistán. También fue embajador de Colombia en India, con acreditación en Bangladesh, en Bhutan, Indonesia, Nepal y Sri Lanka. Es escritor de literatura multicultural y sobre todo se desempeña en varios géneros como la novela, el cuento, los relatos, las crónicas, con traducciones además de sus escritos al inglés, al hindi y al turco. Y bueno, y también como escritor ha incursionado en el género de ensayos, especialmente en temas de economía política, teoría del desarrollo y desarrollo alternativo. Fue además viceministro de Industria y Comercio de la República de Colombia, viceministro de Desarrollo Económico, ministro de Desarrollo Económico encargado y pues esos son apenas algunos de sus grandes servicios que ha prestado a nuestro país. También lo reconocemos porque ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ACOPI, fundador y presidente de la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, presidente de las Confederaciones Andina y Latinoamericana de Pymes y vicepresidente de su Asamblea Mundial, Guasme. Y bueno, y también profesor y directivo en universidades tanto en Colombia como en América Latina y en Asia. Así que de verdad que es una trayectoria académica, también de servicio público al sector privado también. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que el doctor Juan Alfredo también es economista, bueno, ha sido economista negociador de acuerdos internacionales, ha también tenido un rol importante como consultor internacional y en organismos multilaterales, miembro del Parlamento colombiano y presidente de la Comisión de Asuntos Sociales Laborales y pues también ha sido parte, ha hecho parte del Consejo de la Educación Superior en Colombia, CESU, en juntas directivas, institucionales, empresariales y corporaciones. Fue también gerente general de la empresa de acuerdos y alcantarillado de Bogotá. Y bueno, y algo que me place mucho también contarles es que el doctor Juan Alfredo también ha ejercido el periodismo y ha incursionado sobre todo en medios radiales y como columnista y articulista pues a nivel nacional en varios, en varios, en grandes medios. En esta tarde de hoy el doctor Juan Alfredo presenta su libro A Deiocracia, Hiperliderazgo, Nueva Geografía del Mundo, Sociedad de la Postpandemia que ha sido prologado por José Antonio Ocampo. Esta publicación, como anticipo apenas como abrebocas para esta sabrosa tarde de diálogo y el lanzamiento de su publicación. Quiero solamente contarles que es una colección, reúne 29 ensayos por bloques temáticos que ahora nos comentará el doctor Juan Alfredo seguramente con detalle. Y bueno, y esta obra además es un trabajo literario también, digamos que le ha implicado una dedicación desde su retorno a nuestro país hace un año y medio más o menos, cuando finalizó su último servicio como embajador de Colombia en la India, en Turquía y en ocho naciones euroasiáticas. Así que estos textos, algunos de ellos que han tenido también gran divulgación por ejemplo en la sección A Fondo del Tiempo, donde se publican estas crónicas y estos artículos para profundizar temáticamente y en otras revistas internacionales. Pero además es una publicación que agrupa textos inéditos en su gran mayoría y bueno, por supuesto son textos que es un libro que también se han traducido sus textos al inglés, al hindi y al turco. Así que bienvenido doctor Juan Alfredo, yo no le quiero quitar más tiempo porque usted tiene muchas cosas interesantes que contarnos de esta nueva publicación. Sabemos que usted es un escritor erudito y además pues ya con tantas publicaciones. Si no estoy mal, esta es la número 28, ¿no? Este es su libro número 28. Creo que pocas personas en el mundo académico se dan el lujo de decir este es mi libro número 28, ¿no? No llegamos, muchos no llegamos todavía ni siquiera a la decena, usted ya hace cerca a la treintena de obras como los grandes escritores. Así que bienvenido y qué alegría que esté con nosotros en la Universidad de La Salle y esta cámara y esta audiencia están para usted porque estamos muy gustosos de escucharlo. Lo están acompañando además doctor desde el campus de Utopía en Yopal. Está allí también conectado con otro nuestro vicerrector de promoción y desarrollo humano, el hermano Diego Andrés Mora. Así que hago extensivo el saludo de nuestra universidad y de nuestra vicerrectoría. Muchas gracias. Muy generosa presentación, querido Oscar. Mi saludo a los directivos. Voy a empezar por, no hay ola hora en que se restablezca la conectividad plena para hacer una visita que me actualice con ese maravilloso proyecto que es Utopía. Tal vez la escuela tecnológicamente más avanzada de educación superior del país en ciencias agronómicas y a la vez la más profundamente enraizada con jóvenes estudiantes provenientes de las regiones con más limitaciones, más postergación social y económica y más afectadas por el conflicto en nuestro país. De manera que, enhorabuena, estoy muy complacido de poderlo saludar y que me estén escuchando en Utopía. Y quiero también saludar a la universidad. Es mi alma mater, ya lo dijo en su presentación. Y estoy, pues, muy complacido de que sea la Salle, porque la Salle es mi casa. Ahí me eduqué, ahí he sido profesor, ahí he sido directivo, ahí he sido, como se dijo, asesor de la rectoría y tantas otras cosas. Pues vamos al punto. Este libro es un libro que tiene 280 y tantas páginas, aglutina 29 ensayos, es prologado por José Antonio Ocampo, colega, tal vez el primer economista del país hoy por hoy. Y tiene un contenido variado, por lo cual el título es como una procesión, una procesión de Corpus Christi, largo y tiene cuatro elementos. Es difícil decirlos todos, pero voy a arrancar de una vez con el primer bloque temático, no, sin antes saludar a los distribuidores de mi publicación, que se realiza con el apoyo también de un sello universitario de la Corporación Universitaria Ariandina, que es impreso editorialmente por la empresa, la compañía editora Opciones Gráficas, que tiene una portada que es de un artista nepalí y que como se ve ahí muestra a un hombre en bicicleta como deambulando por la calle de una ciudad que puede ser Katmandú o cualquiera otra y un poco despistado, acariciando la brisa sin que tenga mucho rumbo, como una situación de cierta perplejidad y como la que el mundo vive en este tiempo y en particular en este año 2020. Voy a tratar de explicar entonces los primeros conceptos del libro que surgen a mi regreso a Colombia y América Latina. Yo paso diez años, los últimos diez años de mi vida, hasta el año 2019, finales de 2018, al final de 2018, como embajador de Colombia en diez naciones euroasiáticas y con sedes principales en India, en Nueva Delhi y en Náncara, en Turquía. Y estoy en contacto diario porque un embajador está todo el día en contacto con la cancillería, con la economía, con los actores nacionales, pero también moviéndome por toda la geografía del Asia, lo cual me permitió redondear mi conocimiento. He viajado al Asia desde muy joven. Y luego, aunque tiene uno el pulso de la realidad colombiana, pues el reencuentro físico con esa realidad y con la de América Latina me produjo un hondo impacto. Primero porque yo, al estar en el servicio exterior, recibí un tratamiento magnífico durante los últimos seis o siete años en casi todos los países. Porque en el exterior se admira a Colombia por su proceso de paz. Porque en el exterior se considera que haber puesto las bases para finalizar un conflicto de medio siglo es un hecho muy valioso. porque en el exterior se comprende bien que no hay paz perpetua ni perfecta, pero que Colombia ha hecho un gran esfuerzo por lograr lo que debe consolidar y seguir practicando. Porque en el Asia se mira a Colombia como un país con una gran longanimidad, con una gran capacidad de enfrentar la dificultad y de sortearla. Y porque los países me recibieron con admiración y con gran solidaridad. Entonces yo regreso y me encuentro con una sociedad que todavía tiene confusiones en el tema de la paz, que vacila en un tema que no tendría que ser objeto de tal vacilación y empiezo a mirar que eso es hijo de unas realidades. La fragmentación de tipo político, pero también en el orden económico y social y la polarización política. Y empiezo a escudriñar ese fenómeno. Pues decidí también comparar la situación colombiana con la de América Latina y rápidamente hice un viaje por el continente, varios viajes por el continente para saber qué estaba pasando. Y me encontré que el problema era bastante similar, el de Colombia con otros países. No tanto por el conflicto nuestro, que tiene características muy particulares, más sí por estos fenómenos de polarización y de fragmentación. Entonces decidí que iba a estudiar el tema con detalle. Y encontré a un historiador muy importante, que estudia las fases de la democracia desde los tiempos del Imperio Romano. Pero él llamó a este fenómeno, a este estudio, la anaciclosis. Su nombre fue Polivio. Un hombre tremendamente sabio y riguroso. Y él establece que efectivamente todo arranca en la tiranía. Creo que la tiranía forma un círculo cercano, como el primer anillo del poder que se autodefine o integra una aristocracia. Que esa aristocracia empieza a tener problemas de unidad, de compactación y problemas éticos. Y deviene en una oligarquía. Y esa oligarquía que se hace al poder empieza a ser sacrificada por los vectores de presión económica que se introducen en la política. Y aparecen varias desviaciones de ella. La más conocida de toda la plutocracia, es decir, aquellos gobiernos controlados por el capital y donde la presencia ciudadana legitima el sistema, pero no lo vive y no interactúa con él. Y de esa plutocracia, pues como hay problemas de participación ciudadana, de postergación y de reivindicación, aparecen unos recursos para manejar esa realidad. Uno de los más comunes se llamó en la antigüedad la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre. Y es una manera de venderle cantos de sirena a la gente y en particular a los sectores populares de la vida social, de engañarlos sistemáticamente y de prometer mucho y hacer muy poco por la gente. Y esa realidad que hoy la llamamos populismo la encontré muy extendida en toda América Latina y quise verla de cerca porque de ese populismo generalmente surge la crisis democrática que pasa por dictaduras. Por ejemplo, las dictaduras utilizan el populismo. Por eso en alguna frase digo en el libro que el populismo es la fase superior de la dictadura. Y entonces entro a mirar cómo está el continente y cuándo puede reaparecer o cómo puede reaparecer la opción democrática porque entonces encuentro que la fragmentación y la polarización son formas degenerativas de la democracia. Son grados de inconsciencia colectivos. Son estados de alienación a nombre de ideas falsamente salvíficas generalmente encarnadas por liderazgos conspicuos pero que no tienen una gran retaguardia conceptual ni un compromiso sincero con el conjunto de la sociedad. Pues lo que encontré es que América Latina está tomada por el lumpen. ¿Qué es el lumpen? El lumpen es la degeneración moral de la sociedad. Arrancó un concepto marxista que arrancó en el siglo XIX bajo la idea que Marx llamó la lumpenburguesía la clase en el poder y su degradación ética, comportamental pero que luego se fue extendiendo a los demás sectores sociales llegando hasta la pura base de la sociedad dentro de lo que se conoció como el lumpen proletariado. Y lo que yo encontré es que esa lumpenización baña hoy en altísimo grado a la pirámide social latinoamericana pirámide que es aborrecible en sí porque hay gente que tiene tanto que que no puede dormir hay gente que tiene tampoco que no puede comer y y está muy extendido a ese fenómeno de la lumpenización de América Latina que conoce distintos tipos de carteles que produce un un fenómeno tan tan lamentable como el que de que una compañía multinacional de la construcción como es la compañía brasileña Odebrecht incida y en alto grado defina las elecciones de once naciones latinoamericanas de las cuales entre jefes de estado y vicepresidentes nueve están hoy en la cárcel y y que eso pase sin sin que la reacción colectiva sea suficiente y sin que los herederos de esos poderes mal habidos desaparezcan sino se mimeticen y y y se renueven como grandes roscas como grandes círculos del poder y y otras aberraciones de ese estilo es que llamamos el cartel de la toga y el cartel de la bienestarina en el caso colombiano y el el cartel de los fondos de la seguridad social en casi todo el continente y el cartel de los que se roban las riquezas naturales y trafican con la biodiversidad latinoamericana en fin todas esas formas degenerativas que han que han sido caracterizadas en el plano teórico y voy a a Brasil y me encuentro con que hubo un populismo de izquierda que sobrecargó la capacidad fiscal del estado que se corrompió en el círculo del poder y que lo que fueron unas reformas sociales meritorias al comienzo terminaron en un dispensarse favores y en un colectar riqueza pública a favor de unos pocos y en un extenso malestar social y ese malestar social produjo la contra el fenómeno de la polarización y apareció otro populismo un oficial de la policía que empieza a prometerle a la gente que meterá a todos los ladrones a la cárcel que habrá paz en las favelas que habrá distribución de tierra en el campo que habrá bienestar para todos y se llega al fenómeno de Bolsonaro o sea un populismo de izquierda degenerativo genera un populismo de derecha y pone a Brasil en su laberinto como se llama ese capítulo de mi libro la quinta parte del agua dulce de la tierra la mayor biodiversidad del mundo fuertemente comprometida es una pésima gestión de la amazonía una terrible gestión de la pandemia del COVID-19 y una situación muy difícil porque Bolsonaro se eligió con 58 millones de votos le debe quedar poco de ese patrimonio pero tampoco podemos decir que sea una persona totalmente huérfana de respaldo popular y voy a la Argentina y me encuentro que la Argentina ha vivido el mismo fenómeno luego de la última ofensiva digamos de los partidos del peronismo y de esas formas de populismo de izquierda se fueron creando bolsas de corrupción desapariciones de jueces y de periodistas desgaste en la opinión fatigada de ver el saqueo público y la ineficiencia y la repito la sobrecarga de favores desde el ejecutivo y entonces se incuba un fenómeno populista de derecha que encarnó el señor Macri expresidente del Club Boca Juniors el más popular de la nación que se muestra como un hombre rico que ya estaría curado de la propensión marginal al saqueo al robo cosa que no es cierta es decir si los ricos estuvieran bendecidos contra la tentación al robo el mundo sería una arcadia la verdad es que quien más tiene como que más propende y finalmente a menudo nos encontramos con que la esfera política más roba entonces Macri fracasa en un conjunto de reformas sobre todo por la manera inconsulta impositiva y favoreciendo intereses localizados en el orden social pero lo que es increíble es que vuelve entonces el populismo el peronismo vence en las elecciones un presidente que tiene que tiene experiencia como economista y como hombre de hacienda pública y trata de organizar las cosas pero para vencer tiene como vicepresidente a Cristina Fernández a Cristina de Kirchner que fue como el símbolo de la corrupción en el gobierno anterior y está ahora en el nuevo gobierno yo creo que Argentina acaba de negociar un protocolo de deuda externa de mérito y ha tratado de producir rectificaciones pero es muy difícil que mientras el gobierno tenga un ascendiente tan grande de esa esfera neopopulista decadente pueda surgir entonces lo que observamos es una reincidencia en los errores y cuando analizo todo el conjunto latinoamericano y vengo de Argentina a Brasil paso por Colombia y sigo por Centroamérica y llego a México pues encuentro también que después de un gobierno de derecha aparece el presidente AMLO López Obrador sobre el cual había una expectativa favorable independiente de su orientación el mundo lo miraba con cierto optimismo y esto ha sido realmente muy desconsolador porque lo de México es muy triste porque pensar que la situación de una economía que tiene el primer producto interno bruto de América Latina y que es supremamente importante 125 130 millones de personas de un país que se industrializó prácticamente con el discutible TLC pero que logró escalas muy significativas hoy el 60% el 66% de los televisores por ejemplo de pantalla plana que se consume en Estados Unidos fabricado en México México está en la geografía mundial del automóvil de manera muy significativa México es país petrolero es una nación realmente muy rica culturalmente extraordinaria en su extensión y en su calidad y en fin y llega un presidente a decir que va a resolver el problema rifando el avión presidencial o de ni siquiera unas boletas para la rifa y empieza a tener unos gestos demagógicos muy críticos y además a manejar fetichismo barato desde el punto de vista de la gestión frente al COVID-19 negando la magnitud a la manera como sus los líderes de ese país tan cercano y tan distante a la vez que es Estados Unidos respecto de México lo han hecho también entonces pues cuando miro ese cuadro y digo qué es lo que nos pasa miremos antecedentes de esto bueno pues encuentro que que la mayor expresión de decrepitudio neopopulista que ha conocido el mundo y no importa si el populismo es de derecha o de izquierda son muy similares tienen esencialmente podría decir que son idénticos pues la mayor expresión de decrepitud neopopulista es Venezuela sin duda no tengo para qué detenerme demasiado los colombianos lo sabemos pues hemos recibido y tenemos con nosotros más de dos millones de compatriotas venezolanos a los cuales de una vez lo digo creo que hay que admitir no repudiar por unos cuentos son son no son no son invasores son huéspedes y tenemos que alojarlos que es lo que se hace con los huéspedes y tenemos que generarles poco a poco más y más oportunidades porque lo único que que lo que termina este fenómeno es en una emulsión comunitaria en que seamos más viva y nítidamente los hermanos que históricamente hemos sido otra conducta es no comprender esa realidad bueno y y al analizar esta crisis de América Latina digo ¿qué nos ha pasado? y es cuando encuentro que que en América Latina sin falta se ha repetido la ondulación viene la idea izquierda socialdemócrata es socialista y dice yo el estado va a ser el garante de la igualdad y el gran factor de distribución y arranca a ofrecer subsidios allí en educación subsidios allí en agricultura subsidios aquí en viviendas subsidios en salud como hacerse cargo ¿no? como ese gran leviatán de que habló Hobbes y hasta que satura la capacidad de carga del estado y todo esto en un horizonte altamente concentrado plutocrático y de corrupción pues termina en una debacle económica produce hiperinflación produce inestabilidad cambiaria produce una tributación compulsiva que termina escanciando las reservas y también los bolsillos de la gente y viene la la rebelión y entonces aparece el sector tradicionalmente caracterizado como la derecha a defender la idea neoliberal dice es que lo que nos hace daño es ese tamaño y esa ineficacia del estado vamos a reducir el tamaño del estado vamos a cerrar embajadas vamos a expulsar trabajadores ineficaces del gobierno vamos a reducir el tamaño de lo público vamos a privatizar compañías vamos a dejar que el mercado fije los precios de todo vamos a tratar de no intervenir la economía es más le vamos a generar mejores condiciones al sector tenedor de medios de la tierra de la tecnología de la maquinaria del equipo de las existencias de infraestructura y entrega los activos del estado y resulta que el mercado muestra toda su fragilidad y termina siendo no el mercado que consiguieron los economistas clásicos que había una competencia que premiaba al mejor sino aquí hay una incompetencia que premia al más corrupto que subvierte las leyes del mercado concentra en favores y en privilegios y produce la pauperización y la degradación social y entonces aparece nuevamente aparece las manifestaciones de descontento las manifestaciones de marginalidad la rebeldía y entonces aparece nuevamente la gente izquierda y nosotros tenemos la respuesta regresemos a ese estado salvífico y tal vuelven y saturan la capacidad de carga producen la insatisfacción colectiva el avance histórico no se ve aparece la derecha necesitamos es un líder necesitamos un prohombre necesitamos alguien que resuelva el problema y en esa que llamo la paleopendulación la pendulación ineficaz caemos en la decrepitud neopopulista no somos capaces de resolver nuestro tema de postergación y de desintegración y en medio de eso en América Latina suceden fenómenos muy graves uno es no es hija de la pandemia América Latina es el subcontinente que durante los últimos ocho años estuvo mostrando más degeneración en los indicadores sociales aumento en el número de pobres y una crisis de articulación y vertebración social muy grave en el caso colombiano nos acostumbramos a señalar que el que el problema de la informalidad era una cosa muy mala y que teníamos cincuenta y dos por ciento de la economía en la informalidad y esa era la cifra y todos todos los profesores los técnicos los funcionarios públicos decían es que nos nos está acabando esta informalidad porque entonces no hay tributación suficiente y porque no hay la gente con la protección de la seguridad social sin preguntarnos por qué existía la informalidad sin darnos cuenta que la informalidad colombiana no es el resultado de un desarrollo del campo que expulsaba mano de obra sobrante no es el subdesarrollo del campo y del conflicto que expulsaba mano de obra útil en el campo y la lanzaba a los cordones de miseria de las ciudades que la polarización que la informalidad de Colombia era el resultado de un sector económico incapaz de absorber la descomposición de nuestro campo y los millones de personas llegando a las principales urbes del país cosa que se repite en América Latina también que la informalidad nuestra era el resultado de la depredación de las condiciones sociales y de la no cobertura de los servicios sociales básicos no solo del Estado sino del ámbito privado porque en Colombia y en América Latina fracasó el socialismo estatal respecto de la salud por ejemplo y fracasó el socialismo privado respecto de esa salud también entonces lo que fuimos fue formando una bolsa de marginalidad a todo nivel de su participación absolutamente insostenible y entonces necesitamos un detonante como si no fuera claro todo esto y el detonante fue la pandemia la pandemia es la que nos muestra a la señora al muchacho del bien cuidadito doctor en el parqueadero a la señora que parte papaya y frutos en cada esquina de las zonas de oficinas a la persona que hace toda clase de oficios marginales que reducen las esquinas en un catre mercancía de segunda bienes de vida útil calculada para 48 horas de fabricación china y que sale a las cuatro y media de la mañana al mercado de abastos a la plaza de las flores a para quemado a comprar algunos bienes que va a poner en un catre o en un lote o que va a buscar en la esquina cómo realizar gasta 70 75 mil 80 mil pesos según se ha estudiado en promedio para esto surte su negocio y trabaja desde las 7 de la mañana más o menos hasta las 4 o 5 de la tarde y y ha hecho unos 130 140 mil pesos con eso que hace con eso lleva unos fideos para la casa lleva 3 pastillas de chocolate si tiene una vivienda y tiene ya hijos volantones pues un cojín de jabón o de shampoo y un cuarto de libra de arroz un poco de aceite y y cuatro cosas más si es que ya tiene resuelto el problema así sea en una covacha o en un barrio periférico sino se toca ir al barrio Santa Fe en esos hoteles que sustituyeron los inquilinatos donde la gente pasa el día por 3.500 la noche por 3.500 pesos con otras 25 personas en una habitación o con otras 6 familias en el hacinamiento y en y en toda clase de contagios de los nuevos y de los anteriores y y descubrimos que ese mundo pues sin la calle no tenía ningún sentido y que las y que y que no podía explicar su vida económica y es parte de las dificultades que hemos tenido para manejar este fenómeno de pandemia tengo por contraste una hija por ejemplo educándose en Holanda y y sencillamente las medidas pueden ser similares pero es que la práctica social la comprensión de la gravedad de la situación la disciplina colectiva el entendimiento con el riesgo son cosas absolutamente distintas y que en una base económica totalmente desigual cuando nosotros tenemos esas 24 millones de personas en en familias que se deben a la informalidad en trabajo infantil en formas imperfectas de la economía de mercado tenemos una gran postergación social y una gran crisis económica y a eso dedico todo todo ese primer bloque de de y analizar la teoría de la pobreza cómo se puede hacer y creo que sí se puede hacer a llegar a otras verdades pero me moví en el resto del mundo finalmente venía de conocer el mundo con mucho detenimiento a lo largo de mi vida y en particular en los últimos 10 años y encuentro que el problema de liderazgo que se que describí en América Latina estaba en el mundo entero tenemos 5.300 millones de seres humanos manejados por gobiernos cuyos líderes tienen vocación autocrática cooptan al gobierno círculos concéntricos cerrados cargados de vicios hacen del gobierno una tarea donde la principal misión es perpetuarse en el gobierno manipular elecciones controlar estructuras partidistas clientelistas y filiativas y manejar el orden internacional sin ninguna consecuencia hacia la generalidad de la especie y de la humanidad sino con toda consecuencia hacia intereses privilegiados de grupo de nación o de estructuras multinacionales tenemos ese segundo bloque que llamo hiper liderazgos hiper con mayúscula liderazgo con minúscula tenemos pequeños conductores para grandes problemas y entonces claro me muevo a Estados Unidos y encuentro la debacle que ha significado no la orientación política del gobierno que aún no sabemos si lo reelijan o no el pueblo norteamericano cree en el libre ejercicio del uso del capital y y no no es un pueblo que desarrolle grandes esquemas de solidarismo sino que privilegia muchísimo la libertad individual estoy hablando de manera general claro pero donde la es un concurso como gerontológico el de la elección norteamericana que muestra una pues una cierta declinación histórica de una nación que que los que la aprendemos a respetar la encontramos valiosamente plural constructiva de talentos imaginativa y paridora de muchas cosas indeseables pero de muchísimas cosas buenas para la humanidad pero el cuadro de los Estados Unidos es es un cuadro en muchos aspectos depresivo y resulta que nos movemos hacia hacia los grandes líderes del mundo y solo encontramos una excepción la de Angie Merkel la de Angela Merkel como canciller alemana equilibrio vida privada limpia transparencia nitidez comunicación con base científica ¿no? sobriedad diligencia presencia decisiva cuando hay que hacerlo y y discreción cuando no concierne al ejecutivo es una una gobernante ejemplar errores habrá quien no pero un ciclo muy interesante y quitando esa excepción empezamos a tener graves problemas en el liderazgo internacional todo el espectáculo también declinante casi que desfalleciente del Brexit en Inglaterra todas las todas las tendencias nuevas exclusivistas chauvinistas de Europa y vamos a Rusia yo tuve la oportunidad de estar en el mundial y me gustó mucho cosas de las que vi encontré un país ya menos afectado por 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 el juicio sobre sus propios recuerdos sobre sus remembranzas con la interpretación más serena de su flujo histórico total pero sin embargo encontré unos círculos muy cerrados de 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 del del estado en lo económico y con los problemas políticos tremendos Putin es un líder y tiene carisma y tiene ciertos reconocimientos probablemente el más audaz de estos hiper líderes cargados de travesura por llamarlo de alguna manera pero claro ahora decide reforma la constitución para quedarse gobernante hasta el dos mil treinta y seis sería un presidente que duraría en el poder en Rusia más tiempo que José Stalin vayan viendo pero además uno mira la periferia y Rusia es el gran poder ¿no? entonces se le perdona a los grandes poderes se le perdona a todos a los Estados Unidos hay que perdonarle Guantánamo a los Estados Unidos hay que perdonarle las intervenciones que hizo allá hace cincuenta años dentro del viejo colonialismo en distintos sitios del Caribe y América Latina pues a Rusia se le perdona Chechenia a Rusia se le perdona la influencia nostálgica y tratando de recapturar poderes que practica en Ucrania o en Osetia en Abjasia en Georgia su intervención en la guerra de Siria su incidencia en el control del flujo de combustible fósil para Europa y su prevalencia empoderada para tratar de reaglutinar o de subordinar las viejas repúblicas que se independizaron en el colapso de la Unión Soviética y sigue uno para China y lo que encuentra es que China es el fenómeno de progreso económico más importante de la humanidad en un ciclo de cincuenta años que tiene grandes logros que seguramente entendió políticamente que era más importante actuar hacia la libertad económica y hacia crear una especie de socialismo de mercado que actuar en lo político y donde fue construyendo un régimen vertical y supremamente cerrado y ahí está viviendo su conflicto China es hoy una potencia paranoica China vive todo el tiempo pensando que alguien le va a hacer daño y justificando sobre esa realidad una expansión que tiene los visos a menudo de procesos de viejo neocolonialismo o de social imperialismo mira que que sucede en el Tíbet ya sabemos que sucede que sucede con los uigures y como es posible que haya que tener más de un millón doscientas mil personas en campos de concentración hoy a nombre de que se están reeducando simplemente porque profesan una religión y tienen un atavismo cultural de mérito ¿cómo es posible que los temas de Hong Kong se resuelvan por vía de asimilación de una sociedad que se dijo va a vivir con dos sistemas y termine viviendo en uno solo y a orden del partido y se cree en una legislación que implica que deje de vivir en democracia la isla y la economía hongkonesa y cómo es posible que Macao esté ahí y el mar del sur de China esté ahí y el conflicto con el norte de Vietnam siga ahí y casi todos los problemas con China es un país de 57 nacionalidades entonces la economía aparentemente muy próspera en realidad al menos digamos bastante próspera con unos niveles de distribución no tan tan importantes anoche estaba preparando esta conferencia y volví a mirar el índice de desarrollo humano de los países del G20 y me sorprendió que en el índice de desarrollo humano China está todavía por debajo de Colombia y entre los países de OECD perdón en el G20 entre los de OECD está por debajo de Colombia entonces uno dice si todavía hay unos problemas de distribución y de concentración muy grandes el coeficiente de Gini también es todavía más crítico que el de Colombia pero independiente de eso hay que reconocer el mérito de la economía china y en eso uno no puede no puede digamos hacer demasiados matices pero hay que reconocer que el problema político existe que la constricción de la libertad y que las restricciones en el sistema monopartidista y casi que unipersonal por las últimas reformas Xi Jinping se erige en uno de aquellos viejos que pretendían remedar al gran timonel como se le llamaba Mao Zedong entonces ahora los documentos oficiales del Partido Comunista de China hablan todo el tiempo del pensamiento Xi Jinping del hombre que lleva el timonel de nuestra sociedad hacia el futuro y que cae en un culto a la personalidad de aquellos que tanto conocimos durante el siglo XX y que sabemos cómo terminan con unas resistencias tácitas como la de Falun Gong por ejemplo en materia de que es una secta que creen elementos metafísicos bastante elementales y poco incidentes a la hora de una crisis política pero que en todo caso tiene 75 millones de miembros y es perseguida por el partido convertido en una estructura persecucionista y sale uno de allí voy a hablar de la locura de Filipinas por ejemplo reivindico más bien un liderazgo que ha sido históricamente más sobre con lección aprendida históricamente también que el del Japón pero puedo seguir hacia muchos otros lugares donde la imperfección democrática es profunda yo soy afecto a India fui el embajador de Colombia seis años largos quiero ese país pero lo que encontré también allí es unos problemas de realidad nueva China tiene una constitución maravillosa que admite su diversidad esos 23 idiomas esas 13 o 14 religiones admisibles esas mil y tantos dioses esa realidad en esos 1400 millones de seres humanos esa extraordinaria diversidad que arranca desde lo local y regional y que ha sabido manejar y coexistir desde su propia independencia con una minoría musulmana que la integran 175 o 180 millones de personas y que lamentablemente el presidente Narendra Modi a quien tuve la oportunidad de conocer bastante bien y estar con él en muchas oportunidades un hombre que entiende muy bien el rol del sector privado y que se esfuerza por mejorar condiciones sociales sin embargo cae en la tentación de de jugar una carta selectiva y de crear un estatus dual en materia de ciudadanía que que da una señal autocrática que da una señal de restricción democrática profunda que complica la unidad ganada con tanto mérito en la historia de india bueno podría seguir otro país que me es muy familiar y que acusa imperfecciones democráticas es turquía pero a todo eso lo llamo el hiper liderazgo y obviamente creo que hay que buscar algunos ejemplos de mérito uno que me gusta mucho y que en estos días termino la preparación de un libro para la embajada y con equipo muy valioso es Indonesia de los tiempos de los regímenes autocráticos Sukarno Sudarto etcétera ha consolidado una democracia con un esfuerzo redistributivo lo acaban de declarar un país de ingreso medio alto en el concierto internacional con un crecimiento notable y un fenómeno que le ha valido el título del archipiélago digital verdaderamente muy significativo como ejemplo de construcción democrática y miro en ese capítulo pues un examen de qué países crecen cuáles declinan cuáles son las potencias emergentes las potencias medias significativas y estudio el tema y luego entro a la nueva geografía del mundo donde desarrollo a profundidad el tema de las migraciones resulta que yo estando como embajador en Turquía fui comisionado por el gobierno colombiano para estudiar y comprender el tema de la migración proveniente del conflicto de Siria que hace que Turquía sea el país con más migrantes digamos en un intervalo de nueve años son cerca de cuatro millones doscientas mil personas y el manejo otra vez independiente de la ideología que Naciones Unidas y todos los estamentos lo reconocen a Turquía es óptimo en esa materia yo obtuve diez lecciones que transmití y que yo creo que algunas tal vez cinco o seis han sido bien captadas por el gobierno colombiano y han ayudado a manejar en algún grado esta crisis tremenda otras no han sido bien adoptadas nuestro registro todavía es deficiente nuestro sistema de reinserción sociolaboral es fuerte no hemos sido capaces de brindar beneficios sociales por igual a venezolanos y a compatriotas colombianos y se ha empezado a producir una fricción de desalojo de los espacios laborales basado también en un déficit cualitativo y ético del empresariado que se va únicamente por la remuneración más baja que acepta el trabajador venezolano y hay algunas realidades supremamente críticas que han contribuido también a que el fenómeno pandémico sea mayor y estudio un caso en particular de la ciudad de Gaciante que ha recibido más de un millón trescientos mil migrantes y que es un ejemplo de política pública para el manejo del tema migratorio estudio las nuevas políticas industriales en el mundo otra vez las universidades la gente todavía discutiendo si proteccionismo o librecambismo si economía hacia afuera o economía hacia adentro si economía abierta o economía cerrada por Dios los países serios del mundo saben que una economía es tan abierta como se puede que defiende su capital nacional que produce vertebración social que produce articulación económica que se proyecta al mundo bajo criterios de reciprocidad que la reciprocidad es un elemento fundamental de las relaciones internacionales modernas y lo practica estudio eso que podrían ser las políticas industriales cuáles son los ejemplos y trato de sugerir un rol en ciencia y tecnología la transformación de Colombia pasa por dos temas vitales es el tema climático y ambiental por una parte y el tema de la democratización del desarrollo tecnológico analizo esos dos temas y me voy acercando al final tanto de esta corta presentación de mi libro como de esta charla que les estoy dirigiendo porque claro yo el libro lo tenía terminado en el mes de febrero y vino la la pandemia y yo echando mano de mis remembranzas de de mi afición salsera y de Héctor Laoy yo dije mire un libro que salga en el mes de agosto y que no aborde el estudio de la pandemia y de la pospandemia es un periódico de ayer y entonces me senté a escribir nuevamente y escribí en todo el primer ciclo de la pandemia siete ensayos adicionales sobre la realidad de 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 esto cómo va a cambiar la la vida cotidiana en la pospandemia porque uno de los problemas que tenemos para superar este momento es que seguimos imaginando que va a venir una normalidad que es la misma que teníamos antes y la nueva normalidad si es que llega a haberla no en todo caso no será la misma que teníamos y lo que el mundo enfrenta es una crisis en ese sentido y también una gran oportunidad de realizar ajustes y y Colombia tiene ante sí una gran oportunidad porque en el corto plazo es uno de los países que más está sufriendo por esta crisis de la informalidad hemos llegado a unos niveles de desempleo inadmisibles y aquí hay mucha gente sufriendo sufriendo hambre sufriendo carencia de techo sufriendo disgregación familiar sufriendo viendo la nueva generación perdida en los vericuetos de una delincuencia elemental trivial que amenaza la seguridad de casi todas las barriadas en el país estamos sufriendo mucho mucha gente sufriendo y y eso pues ya sabemos que hay unas terapias mínimas la educación es una gran respuesta sí un desarrollo tecnológico pero que mire de la tecnología como un factor de inclusión y de democratización del conocimiento y de mejora de la calidad de vida una intervención sobre los temas de propiedad una tributación que tiene que pegar más a quien puede pagar yo escribí un twitter de frente a la propuesta de la asamblea de la ANDI un crédito del banco de la república para el rescate empresarial entonces dije yo claro que sí pero para el rescate empresarial del tejido mi pyme que es el más golpeado no se trata de salvar empresas que ya están a salvo y si esa decisión llegara a adoptarse entonces hay un criterio ético y redistributivo poderoso en la atención de esta emergencia y estudio digamos lo que podía hacerse coyunturalmente por mi larga experiencia en inclusión económica y en pyme he venido planteando alternativas que las compras con tarjeta de crédito vigoricen la demanda al permitirse que los primeros 60 días no corran intereses y se puedan pagar en un solo contado de la adquisición que se utiliza la red cooperativa para producir un derrame sobre el tejido a través de los fondos de empleados de las cooperativas microempresariales las cooperativas agrícolas que se utilice el crédito desde las compañías de servicios públicos con tasas muy controladas para que la gente no pierda oportunidades y las pueda amortizar en ciclos más largos en la esfera educativa en el mantenimiento de contratos de vivienda de renta etcétera de alquiler he venido estudiando la manera de producir una formalización progresiva el país tiene que meter en su cabeza que al al emigrante o al inmigrante no hay que expulsarlo sino hay que alojarlo es nuestro huésped no nuestro enemigo segundo que el proceso con la población que está en la informalidad no es perseguir la informalidad es asimilar la informalidad y sobre todo formalizar el tejido microempresarial del país y eso por supuesto se hace con generosidad y con respuestas institucionales y no podemos esperar a que toda la economía esté formalizada para que el SENA llegue a todos para que las cajas de compensación llegue a todos para que las cajas de las cámaras de comercio aglutinen a todos los agentes económicos para que las instituciones religiosas y de servicio social lleguen a todos para que las ONG no hagan tratamientos selectivos o discriminatorios para que la sociedad civil brinde oportunidades con sentido general a la población y en eso trabajo trabajo actualmente con mucha seriedad y luego me puse a mirar una cosa y con esto voy terminando advertirlo del teletrabajo porque vengo hace años diciéndolo y he estudiado y fui alumno de Doménico de Massi que es el principal sociólogo de telelaboro en Italia que es el país más avanzado en legislación de teletrabajo cómo evitar que se discrimine la gente cómo evitar que se socaven los salarios dónde terminan las tareas de supervisión pero cómo mantener controles cómo lograr que el teletrabajo realmente retribuya en calidad de vida y en permanencia de la familia unida etcétera propongo muchas cosas en cada uno de estos temas en política industrial en integración MIPIME en desarrollo microempresarial en cohesión social en integración comunitaria y por último intenté darle una explicación a qué nos está pasando y me encontré con las tesis de dos grandes sociólogos y pensadores que han iluminado parte de mi producción literaria Edgar Morán en materia educativa a los 99 años ha producido un ensayo extraordinario que se llama el festival de las incertidumbres y donde propone lo que llama un humanismo la regeneración del humanismo un planteamiento que tome los valores del humanismo del humanismo por supuesto en sentido cristiano de la expresión pero que además los practique de manera consistente cuando de tomar decisiones frente a la tecnología se trata por ejemplo entonces cuando trabajo sobre el concepto de humanismo digital magnífico las bases de datos magnífico la intercambiabilidad relacional de esas bases magnífico la estadística de predicción de gran escala magnífico el conocimiento algorítmico que permite predecir comportamientos y decisiones individuales todo eso es magnífico si tiene al hombre a la cabeza y no al hombre como objeto como un número subordinado a la decisión de una sociedad programada por grandes intereses económicos hablo mucho del papel de la ciencia de lo que sería el ministerio de ciencia y tecnología que parece haber pasado de agache en este fenómeno pandémico busco unos roles para él trabajo en ese tema del desafío que significa la regulación del big data y de las potencialidades tecnológicas hablo mucho de tecnologías sociales de inclusión y me encuentro que en lo político necesitamos romper la polarización superar el dualismo ese entre en lo económico entre el neostructuralismo y lo neoliberal superar el tema de la lucha entre expresidentes relevar a los expresidentes de ese tipo de responsabilidades construir un centro político legítimo buscar una coalición que aglutine en el centro a la juventud a la mujer al campesinado a los estudiantes al profesorado a la gente que tiene capacidad de no ser engañada y que mire seriamente de la construcción de un centro político progresista que rompa la dialéctica de los extremos y de la polarización y me encontré ¿por qué no toma espacio? y este gran sociólogo que fue Sigmund Bauman escribió su trabajo póstumo poco antes de morir en 2017 nos habla de la retrotopía ¿qué es la retrotopía? ante la perplejidad y la dificultad para visorar cómo será el futuro entonces resulta que las personas tratan de buscar escapar del estudio y de la confrontación para resolver los problemas del futuro con un mega optimismo hacia el pasado como si fuera un refugio intelectual el que ha sido de izquierda quisiera que el Estado le resolviera todo después de que hablamos tan mal del Estado ahora todos deseamos después de que hablamos tan mal del sistema todos decimos ¿por qué no nos tienen dentro de ese sistema? después de que hablamos tan mal de las estructuras institucionales hoy hacemos fila para que nos reciban las estructuras institucionales que el Estado ese repito ese leviatán no volverá a ser entonces la idea de una especie de retrocomunismo no va a tener espacio en la vida económica y social y los de la derecha es que lo que nos falta a nosotros lo que nos hizo daño no fue el capitalismo sino que había que ser un crudo capitalismo más capitalismo más mercado más privatización salga a todo mundo del Estado reduzca más adelgace laboralmente donde pueda cree empleo por cada minuto que trabaje elimine prestaciones elimine pautas para el despido degrade la relación laboral y entonces claro ese discurso tampoco va pretender en esa retrotopía que ante una sociedad que es distópica vamos a buscar la utopía hacia atrás en una especie de porno capitalismo pues yo digo claramente ni porno capitalismo ni retrocomunismo vamos gracias esto dedicó la última parte de mi trabajo que he tratado de resumir de una manera muy somera antes todos 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 es y agradeciendo desde la haberme escuchado y con la plena discursión la disposición de salir al debate y a la polémica aló aló es que estoy perdido no los escucho cuando trato de hablar aló 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 doctor Juan Alfredo creo que no los escucho estamos escuchando se cortó un poquito pero pero suele suceder a veces no lo estoy escuchando doctor Oscar bueno creo que doctor Juan Alfredo a lo mejor tiene alguna falla de sonido aló 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 sí nos escucha doctor nos está escuchando hola sí doctor le estamos le estamos escuchando sí bueno mientras que mientras que el doctor Juan Alfredo lo contactamos ahora ahora te escucho ya ahora te escucho perfecto doctor bueno doctor Juan Alfredo yo quería decirle que hemos estado pero es intermitente sin pestañear y escuchándolo muy atentamente con con los tantísimos temas yo creo que todos ya estamos ansiosos por por conseguir y leer su libro y a propósito aquí nos han preguntado algunas personas internamente que donde se puede encontrar el libro entonces yo quiero comentarles que que lo pueden conseguir en diferentes ciudades voy a leer algunas de las librerías donde los encuentran por si acaso alguien lo quiere ubicar en Bogotá se puede encontrar en tangos discos y libros en la librería Lerner en Torna la Mesa de la zona G bueno cualquiera de los Torna la Mesa se puede solicitar en la valija de fuego en casa tomada libros y café en Medellín también se puede conseguir en al pie de la letra librería Brasilia en al pie de la letra librería en sus otras sucursales en Ex Libris café librería repostería en y en la librería gramata sector estadio también se puede ubicar en Bucaramanga en Profitécnicas en Cali en Expresión Viva en Manizales en Libélula Libros en Barranquilla en Bonus Books bueno esos son como algunos lugares para las personas que están interesadas en poder leer de primera mano creo que nos ha hecho además una una impresionante recorrido por América Latina y por y por tantas y por tantas realidades que nos están tocando de frente la realidad de la migración la realidad de la Amazonía todo esto permeado de estos brotes de populismo también podríamos decir otras expresiones pandémicas de nuestra geopolítica latinoamericana si me permite mi atrevida expresión doctor Juan Alfredo pero bueno quiero contarle aquí hay una pregunta por si usted también nos la quiere contestar nos pregunta por el chat Néstor Agudelo ¿cuál considera que es el mayor logro económico del país en los últimos años doctor Juan Alfredo? Yo creo que hay que salvar del proceso colombiano cuatro o cinco manifestaciones de extensión de coberturas en distintas áreas que son verdaderos logros una nosotros tenemos un problema de calidad educativa pero la cantidad la cobertura educativa en general en el país es mucho mayor que la que teníamos hace 40 o 50 años muchísimo mayor segunda la interconexión eléctrica en el país en cerca de mil municipios eficazmente es un gran logro y gracias a la gestión de Diego Molano y otros colombianos eminentes el haber utilizado las redes de interconexión eléctrica para atender fibra o y eléctrica creo que le perdimos perdimos el micrófono el sonido me parece doctor Juan Alfredo no sé si nos escucha porque estábamos escuchándole su respuesta a la pregunta pero creo que se fue el sonido un momento si parece que es un tema de conexión ya regresó justo cuando nos hablaba de la conexión de mejoramiento de la conexión eléctrica en el país ahí lo vuelvo a escuchar pero ya le escuchamos de nuevo doctor Juan Alfredo ya estamos escuchándolo el rol de la mujer el tema de conectividad digital por llamarlo de alguna manera el tema de conexión de interconexión eléctrica el tema de cobertura educativa aunque con déficit cualitativo son logros y sin duda a pesar de su pauperización una densificación de la sociedad en las clases medias es que si uno es lazayista uno recordará con toda facilidad que la universidad es una universidad de clase media ¿me escuchan ahí? y y que eso eso es un sello eso es eso es una característica muy importante el equilibrio en la sociedad creo que esos son algunos logros para responder la pregunta bueno doctor Juan Alfredo muchas gracias por su participación en este espacio que ha sido tan rico tan nutrido soy yo el que no te escucha nos han acompañado docentes directivos algunos egresados también y otras personas que se han interesado por esta temática de su nuevo libro en torno a la nueva geografía del mundo y la pospandemia y pues para nosotros un honor además tenerlo desde la dirección de egresados en este espacio como decía al inicio usted es uno de nuestros egresados ilustres del programa de administración agropecuaria también es ha sido docente nuestro por más de cinco años asesor de la rectoría miembro del consejo superior de nuestra universidad es de la casa ¿no? lo sentimos muy de nuestra alma mater y además no son muchos los egresados que han recibido de nuestra universidad la orden signo en FIDEI por todo su aporte toda su trayectoria y pues ha sido embajador de Colombia pero también lo sentimos como un embajador nuestro del lazayismo en múltiples espacios donde usted también pues ha llevado esos valores identitarios y como decía ahora al final verdaderamente el servicio a las clases medias a la formación de los profesionales para la transformación del país así que muchas gracias doctor Juan Alfredo por acompañarnos por su presentación en esta tarde en esta noche ahora lo escucho sabemos ahora lo escucho sabemos que ya bueno sabemos que este libro va a tener una gran acogida y no solamente en el ámbito académico muy seguramente va a ser muy recibido también por muchos líderes por personas que están indagando también sobre esas nuevas alternativas de gobernanza que necesitamos en los tiempos actuales de modo que gracias de nuevo doctor Juan Alfredo por su contribución por su participación en este espacio webinar y para todos quiero decirles que este seminario web lo vamos a dejar también en nuestro canal de YouTube para que luego podamos verlo los que también no pudieron acompañarnos esta noche o quieren retomar alguna de estas ideas doctor Juan Alfredo le doy la palabra para que pueda hacer su cierre y despedida sí porque veo que tenemos dificultades de inestabilidad en la comunicación en internet pero voy a decir varias cosas una muchas gracias me sentí muy a gusto y es una pena que no haya tenido más no hayamos tenido una sesión más amplia pero ahora habrá lugar de otros encuentros en la universidad segundo muchas gracias por la mención de que está en el circuito de la librería esto es gracias hacia la asociación colombiana de libreros independientes que se hizo cargo de mi distribución en cerca de 70 librerías del país pero en lo internacional gracias a una firma colombiana también el siglo del hombre estoy me pueden los que quieran verme digitalmente en Google Books y en Amazon a nivel global ayer me dieron el dato y he vendido ya en nueve países del mundo a pesar de que llevamos apenas 15 días en el proceso del libro tercero esto es un barrunte es una gran dispersión temática pero el libro tiene una consistencia si se hace una exploración igualmente sistemática y se puede profundizar en cada tema incluso estamos pensando en el ámbito universitario en poder hacer una segmentación temática que permita desarrollar conferencias más a profundidad en si no en todos los 28 29 tópicos si en en una decena de ellos por lo menos cuarto yo no quien quiera que mire el libro en el libro hay más de 100 alternativas y de propuestas todas afirmativas yo soy muy severo en la crítica pero a mí no me en el manejo económico en el manejo monetario etcétera que deben servir para alentar el debate y cuarto yo yo soy un nazayista convencido tengo una herencia de la sociedad de la iglesia tengo una herencia del pensamiento de Juan Bautista de Nazay tengo una herencia del creador de la escuela pública en el mundo tengo una herencia del mensaje comprometido al 100 sector agrario que tanto líderes de la universidad alza vida el proyectaje y entonces que nadie se confunda en eso yo tengo una clave que formada en la base de un compromiso social nada que muchas gracias por esta tarde muchas gracias por haberlo escuchado y y bueno seguiremos esta conversación que es bastante extensa doctor Juan Alfredo a usted que le estamos muy agradecidos de todo corazón y en nombre de nuestra universidad que bueno que siga en esta su casa compartiéndonos estos resultados de además de una gran síntesis no solamente de del trabajo reciente de su regreso a Colombia después de finalizar sus servicios como embajador sino también además que nos ha que nos ha permitido deleitar invitarnos con con toda esa experiencia amplia suya de de toda la trayectoria de servicio al país pero también en diferentes ámbitos académicos también del sector empresarial de modo que de verdad muchas gracias yo estoy seguro que que le va a seguir llegando invitaciones de la universidad de la salle ya por aquí me están escribiendo algunos directivos que tal vez lo quieren invitar para una lección inauguralis para que los estudiantes puedan aprovechar mucho más de este vasto conocimiento que se tiene en la materia y sobre todo de esas ideas tan propositivas que hoy nos ha compartido así que muchas gracias doctor Juan Alfredo de todo corazón y pues le enviamos un abrazo lasallistas hasta su casa muy felices de que esté con nosotros y pues también en nombre de la dirección de egresados que ha podido gestionar este espacio con el doctor Omar Guevara al frente de la dirección y pues de la vicerrectoría de promoción y desarrollo humano de verdad le agradecemos enormemente su tiempo y su amor por la por la academia por esta su alma mater una feliz noche para todos los que nos han acompañado y gracias a todos seguiremos con más eventos unisalle a través de nuestros webinars síganos por nuestras redes sociales también a través de nuestro portal institucional encontrarán toda la agenda académica y cultural que tenemos para este semestre muchas gracias muchas gracias gracias